Para abrir hoy nuestro informativo vamos a saludar telefónicamente a José Simeón Carrasco que está con nosotros para comentar esa noticia de la celebración de la misa en honor a don Juan Saez Hurtado. Pepe, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Tenemos esta celebración el martes, día 10, en memoria de don Juan Saez Hurtado que falleció el 8 de agosto de 1982. Es por eso que se ha organizado esta celebración. Pepe, cuéntanos cómo se va a llevar a cabo. Pues sí, todos los años hacemos una misa en memoria del aniversario de su muerte. Este año son ya 39 años los que hace que murió. Murió en el 82, un 8 de agosto, día de Santo Domingo, precisamente. Entonces, este año tiene un significado especial porque se cumple, ya lo hicimos en junio también, el 50 aniversario de la creación de la parroquia de San Juan Bautista, de la que don Juan Saez fue el alma, el promotor, el ilusionado, en fin. Sin él, evidentemente, no estaría en la parroquia ahora mismo donde está la historia funcionando. Para él fue, como yo en el artículo del libro titulo, fue el sueño de su vida. Hizo otras cosas, hizo otras parroquias, otra iglesia, algunas raras, pero esta iglesia, que él la hizo con todo, vamos, con todo, si no lujo, no quiso hacer una nave con una cruz encima, sino que quiso hacer una iglesia de gran categoría arquitectónica. Y hoy, dentro de la arquitectura moderna, es obra del arquitecto Vicente Garuret, es un ejemplar estupendo de la arquitectura moderna actual. Entonces, yo creo que este año, pues la misa, que sí es una misa sencilla de conmemoración, en la que también don Alberto Guardia, el párroco, que a pesar de que no conocía a don Juan, siente una gran veneración por él, pues también pone un poco de su parte, y es una celebración sencilla, para que no se nos olvide el recuerdo de don Juan, siente estado. Sí, pero es una cita especial, porque como se está conmemorando ese 50 aniversario de la parroquia, digamos que no se puede desligar, ¿no?, lo que es la iglesia de San Juan Bautista y sus 50 años de historia a la figura de don Juan, que tanto hizo para que pudiera estar en nuestro municipio. Pues lo hizo todo, todo lo que se pueda hacer, o casi todo, con su imaginación, con su mentira y con su fe, especialmente, hizo de todo, o casi de todo, para conseguir levantar esa mole arquitectónica. Tuvo que pasar muchos sacrificios, muchas penas, muchas incomprensiones, muchas decepciones también, y al final, pues se consiguió, y ahí está, desde 1971, funcionando, pues la iglesia, con su parroquia, una parroquia ya bastante extensa, mucho más que ahora entonces, en fin, que da atención a miles de feligreses, y yo creo que estaría orgulloso de arriba de ver lo que hoy soy la parroquia de San Juan. Seguro que sí, como también lo estaría de ese libro que se ha publicado, en el que tú participas muy activamente, y que no puede evitar nombrar la figura de don Juan, ¿no?, en sus páginas. Hombre, don Juan sale en el libro con mucha frecuencia. Yo decía desde el principio que conmemorar, cualquier conmemoración, pues está bien todo lo que se hace, en exposiciones, charlas, pero al final lo que quiere es el libro, y el libro en papel. Entonces, por eso, de acuerdo con Jesús Hielo, y pues siendo de acuerdo con Noralberto, con el párroco, hicimos el libro, y este es el libro como testimonio de esos 50 años de la vida de la parroquia, 50 años de una vida muy intensa, y esperamos, decía yo, cuando lo presentamos, que en el 75 aniversario podamos presentar otro libro, estemos todos vivos, para presentar entre los 25 años otro libro del 75 aniversario, pero bueno, lo intentaremos por lo menos. Un libro que se puede conseguir todavía, ¿no?, porque está disponible aquí en Abarán. Sí, está a la venta, aún queda aún en la parroquia de San Juan, en la Casa Augusto, está a la venta el libro, al precio de 10 euros. Es un libro muy completo, con muchas imágenes, muchas fotografías, artículos muy variados, en fin, yo creo que es un libro para el que le gusten las cosas de Abarán, que merece la pena conservar y guardar en la biblioteca. Y, Pepe, también en los últimos días ha tenido lugar un acontecimiento que está también relacionado con la figura de don Juan. Cuéntanos, ¿qué ha sido? Pues sí, es una anécdota un poco triste en este caso, porque, mira, hace unos días falleció un sacerdote que se llamaba Ramón Fernández Miñarro, que fue un clareal quería y que murió a los 81 años hace dos semanas, el 17 de julio, me parece. Entonces, ¿por qué está relacionado con don Juan? Muchos ya sabrán, digamos, la anécdota, bueno, la anécdota, digamos, el hecho. Este hombre, Ramón Fernández Miñarro, era de Lorca. Y don Juan estuvo en Lorca un poco tiempo, en una parroquia ahí en Lorca. Y un día se acercó a la iglesia, donde estaba don Juan, una madre con un crío de muy pocos días en brazos, para que él lo bendijera, porque la madre decía que ya se le habían muerto dos o tres hijas que había tenido antes, se le habían muerto a poco de nacer. Y que esto también pensaba que se iba a morir. Entonces, don Juan miró a la madre y miró al crío y le dijo a la madre, este niño no se va a morir. Y además va a ser cura. Y efectivamente, fue cura y murió a los 81 años el otro día, ¿me entiendes? Cura de Alquería. Entonces, es una anécdota, es una cosa que pasó en realidad, y que fue un poco el don profético de don Juan, que entonces era bastante joven, y ha profetido que el crío solamente que iba a vivir, no iba a ser como otro, sino que además iba a ser sacerdote. Entonces, fue una... Don Ramón Fernández, el cura, pues vino aquí una vez y se acordaba, pues bueno, por supuesto, llegaba siempre a dar esa anécdota, que le había contado su madre, y bueno, es una cosa más para el archivo de grandes cosas, o pequeñas y grandes cosas, al mismo tiempo, que hizo don Juan Saez en su vida. Bueno, pues vamos a recordar esa fecha, martes 10 de agosto a las 8 de la tarde, en la iglesia de San Juan Bautista, esa misa en honor a don Juan Saez Hurtado. Pepe, ¿algo más que nos quieras comentar al respecto? Pues nada, a seguir, vamos a ver, para que don Juan llegue a los altares, hace falta que se demuestre un milagro. Entonces, claro, hay que seguir encomendándose a él en la enfermedad, en cualquier contratiempo, y bueno, a ver si conseguimos que el Vaticano acepte un hecho, digamos, extraordinario, como milagro, entonces ya la causa prácticamente se verificaría enseguida. Pero falta que el Vaticano autentifique un milagro como realizado por la intercesión de don Juan. Hay que pedirle a él, rezarle a él, y bueno, a ver si conseguimos que llegue a los altares. Lo vemos en vida. Pues, Pepe, como siempre, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.